Bueno, patrulla, a este paso que vamos no la vamos a encontrar nunca, mano. Mira, burro, para mí que estás evitando andando por todo esto, mano. Mira, zurdo, hay que buscarla, estés donde estés, pana. Bueno, pana, pero eso es dándole. Vamos a dividirnos, chamo. Entonces, espere aquí a que salga mi amiga para que la lleve al hospital. ¿Está bien? Chanta, chanta, burro, mira quién está allá. Ven, quién está allá. ¡Ay! El manager. O sea, muchachos, que esa debe ser la casa de la gitana. Sí, pana. Y yo, tú ve una cosa, esa casa está bien, pero bien maciza, ¿no? Fíjate, tú, yo pensaba que ella vivía en un cuchitril de esos, tú sabes, de la guayra vieja. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Vamos, pana, acuérdense que tenemos que llevar a la chamita a la capitana. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cagarle de una al manager y ya. ¿Estamos? ¿Está bien, pana? Vale, pues.